Muy buenas noches. Bueno, en esta ocasión voy a continuar con la tercera entrega sobre funciones. En la primera lo que hicimos fue presentar qué son variables y cómo definimos variables en nuestros cuadernos, en nuestro cuaderno Júpiter. En la segunda lo que hicimos fue ya definir funciones, la función es tipo lambda y las funciones con el operador def y cómo evaluamos funciones así. Entonces, cómo podíamos evaluarlas en cada punto del dominio. Y ahora vamos a presentar cómo podemos editar funciones definidas a trozos, que son como de las funciones que generan más problema, que generan más problema en la enseñanza. Estas funciones definidas a trozos son bastante problemáticas para la comprensión. Entonces, esperamos de que, primero, la representación nos ayude mucho. La representación de la función en líneas de texto de nuestro cuaderno para ver que la anotación, como nos aparece en los textos, es muy apropiada porque dice, bueno, pues, la imagen de X bajo la función, por ejemplo, como la que vemos aquí en pantalla, la imagen bajo la función es o 2X más 1 o 2X más 2, dependiendo si ese número X, el que entra a la máquina, es negativo o no. Dependiendo de si es negativo o no. Esa es la cosita. Estas dos condiciones dicen, hombre, depende. Es decir, la función se va a evaluar en esta línea o en esta línea, dependiendo de si el número que entra a la máquina es negativo o si es positivo. Es como que estas dos últimas fueran como la condición para revisar y así saber en qué línea se va a evaluar la función. Eso sirve en la realidad para, en realidad, describir las funciones definidas a trozos para describir fenómenos en los que el comportamiento cambia dependiendo del dominio, dependiendo del contexto donde estemos, de donde estemos. Entonces, bueno, pues, algunas veces, según el contexto, el comportamiento es lineal de la forma 2X más 1 o a veces es lineal, pero de la forma 2X más 2. En ambos casos, para esta función, la pendiente es 2, pero el intersecto con el eje Y cambia. Entonces, no, vamos a ver el gráfico de ella también. Entonces, primero vamos a editar esta función en nuestro cuaderno, así como está en nuestro cuaderno, en las líneas de texto y luego a definirla en las líneas de código para poder ser evaluada y graficada en nuestro cuaderno. Es que cuando utilizamos las líneas de código, podemos evaluarla, operar a ella con otras funciones, operarla para suma, resta, multiplicación, división y composición de funciones y además podemos graficarla en nuestro cuaderno. Entonces vemos como que podemos conjugar todo, hacer todo con ella y así realizar este ejemplo que Larson nos propone, este ejercicio que nos dice, hombre, pues para esta función definida a trozos, evaluémosla en menos 1, en 0, en 2 y en T cuadrado más 1. Recuerde que, miren que T cuadrado más 1, este punto del dominio, ¿qué naturaleza tiene? Pues como es la suma de un número, del cuadrado de un número más 1, pues como el cuadrado de un número es, el cuadrado de un número nunca da negativo, entonces a T cuadrado le estoy sumando un 1 y si a un número no negativo le sumo 1, me va a dar un número siempre positivo. Luego, si para hallar la imagen de bajo F de T cuadrado más 1, del número T cuadrado más 1, pues necesito, el problema es evaluar si aquí, si en la parte, si tengo que evaluar arriba o tengo que evaluar abajo. Ah, bueno, pues eso dependerá si el número a evaluar es negativo o es positivo 0. Y como T cuadrado más 1 es positivo, es un número estrictamente positivo, eso nos dice que entonces para evaluar la función en T cuadrado más 1, debemos ir a esta segunda línea, a la línea inferior, a 2X más 2. O sea que a T cuadrado más 1 lo debo evaluar en 2X más 2. Lo debo evaluar ahí. Para, como voy a evaluar también, no solamente en números, sino en variables, en expresiones que contienen variables, voy a utilizar la librería SimPy. Entonces, que nos permite el cálculo simbólico aquí en estos cuadernos. Entonces, voy, bueno, previamente, para no llenarnos de tanta información, en nuestros cuadernos siempre vamos a tener esas librerías que vamos a necesitar. Entonces, entre ellas, la que vamos a utilizar, que es SimPy, que es la que nos permite el cálculo simbólico, como está escrito acá. Y las variables X y T, porque mira que la variable independiente de nuestras funciones, generalmente para esta función es la variable X, y vamos a evaluar en T. Entonces, X y T van a ser variables algebraicas, y eso se lo decimos escribiendo los símbolos, entre paréntesis, entre comillas simples, X espacio T, y Shift Enter. Y con eso, él nos ha asumido de que esas dos variables van a ser variables algebraicas que vamos a manipular para definir funciones, sumar funciones, operar con funciones, y evaluar, pues, funciones. Ahora ya, que hemos hecho eso, vamos ahora sí a definir esa función definida a trozos, primero en la línea de texto. Miren que por defecto, esta línea que tiene el IN de entrada, es de código y que era una de texto, es para editar la función. Ah, bueno, en la manera en que está en el libro. Ah, bueno, entonces, recuerden que le doy click en la parte izquierda, oprimo la tecla M, y ya la línea se me vuelve de texto, y en ella escribo cuatro símbolos de pesos para que me quede una fórmula matemática centrada, que es en la forma en que podemos tener una expresión matemática, de un tamaño bastante agradable para leer. Escribo fbx, igual a, y el entorno de latex, que es el lenguaje que nos permite editar texto científico, para editar, y nos queden estas llaves, las llaves de las funciones definidas a trozos, estas llaves, esta llave que abre, ese entorno es el entorno cases, que se escribe, eh, inicio, Beijing, Beijing, eh, cases, entre llaves, en cases. Este es el entorno, en el que escribimos, para que nos queden esas llaves, voy a poner aquí enter, eh, enter, y así, mmm, escribo primero, la primera función, y el dominio donde ella es válida, a la primera función, la, el primer trozo de la función f, ahí es la función lineal 2x más 1, que está definida para los x negativos, entonces escribo, 2x más 1, eh, que está definida, pongo hasta ahí, en los x negativos, también ponemos al igual que allá, la coma, y aquí no necesitamos dejar espacio, él no lo pone por defecto, y para seguir con la otra línea, de definición de la función, le hacemos un doble backslash, escribimos dos doble backslash juntos, para hacer el cambio de línea, enter, escribimos ya la nueva función, que es 2x más 2, la y para separar la definición de la función del dominio donde está definida, que es la y, está ahí, no el signo pesos, y ya, mmm, escribimos para los x, eh, positivos o cero, x mayor o igual que cero, que de q, recuerda que es de, eh, grads, eh, grads or equals, mmm, mayor o igual, y ya con eso, aquí también la coma, mira que nos quedó, si enter, vemos la, mmm, la presentación como está en el libro, y si queremos ver con un mejor tamaño, pues, ponemos control más, para verlo más de cerca, y ya, entonces queda la función, que es lineal, dependiente 2, intersecto 1, en los negativos, y lineal, dependiente 2, intersecto 2, en los positivos o el cero, en los positivos o el cero, entonces así ya, la hemos definido en una línea de texto, que es para presentarla, como en la literatura, eh, como en la literatura usual, como la encontramos en los textos, y ahora, como la debemos definir en una línea de código, mira, lo que sigue es línea de código, la definimos por el IN, como la debemos de definir, mmm, para poder ejecutarla y graficarla acá, en el cuadro, ¿para qué? porque recuerden que las líneas de código son las que nos permiten hacer los cálculos, esta de texto simplemente es para, que el texto nos quede bonito, presentable, de manera científica, la gran potencialidad es, la gran calidad tipográfica que nos presenta, eh, la TEC, para las ecuaciones, para las funciones que están definidas así, la gran calidad tipográfica, entonces en la línea de código escribimos DEF, como habíamos dicho en el video anterior, para definir funciones, no como función lambda, la función lambda nada más nos sirve para, cuando, eh, la función está definida solo de una manera en su dominio, y aquí está definida de dos maneras, en su dominio, de la, de la primera manera, 2x más 1, y de la segunda manera, como 2x más 2, entonces para funciones definidas de, de valores, entonces, de formas diversas, utilizamos DEF, y, de una sola forma, utilizamos lambda, es DEF, eh, el nombre de la función, bueno, pues en este caso F, la variable independiente, X, dos puntos, ENTER, y, como se define, para dos casos distintos, entonces utilizamos condición, el ciclo condicional, es, eh, si, si, el número que entra a la máquina X, es menor que 0, dos puntos, entonces, ah, pues entonces, Y, Y, o F, si querés podemos anotarla con F, que va a ser 2 por X, más 1, entonces tenemos que escribir, eh, la multiplicación, entonces, que efectúe, coja ese número X, multiplíquelo por 2, y súmele 1, ENTER, y nos vamos, otra vez, debajo del SI, debajo del IF, escribimos, eh, IF, eh, en IF, en IF, el IF, el IF, si me olvidé, es, el IF, el IF, y él nos pone verde para decir, hombre, reconocié el código, y es, ya, la segunda opción, es, y si, y si no, ¿cierto? O le podemos poner, bueno, en este caso, como no hay sino dos opciones, ELSE, cuando hay dos opciones, entonces, simplemente ELSE, o sea, es decir, cuando X no sea, no sea negativo, para los positivos, o el 0, F sea, 2, por X, el doble de X, pero más 2, ya no más 1, y ENTER, y te devuelves a, debajo del ELSE, para poner el, lo que queremos que retorne, la función, la salida de la función, escribimos RETURN, lo que queremos de que retorne es a F, a la imagen de X, que la puedes denotar así, como F, o la puedes denotar como Y, entonces, la puedes denotar como Y, pero si la denotas como Y, la cambias aquí, y aquí también, en esta línea, y en esta otra, bueno, entonces, cuando la defines, ya, corres, y si no te da ningún error, de escritura, o sintaxis, se nota, porque ya escribió el número aquí, 104, y, entonces, él siempre te avisa, si hubo un error de sintaxis, la sintaxis, él no la perdona, si hay algún problema de sintaxis, por eso no debes de olvidar, es que, al final, de esta línea, siempre va a dos puntos, al final, del condicional, también va a dos puntos, al final, del ELSE también, y, en las líneas de ejecución, en la que, hace que F sea el doble, o calcula, a F como el doble de X más uno, ya no se termina con 2, puntos, así como en esta, y, ahora sí, ya podemos, evaluar la función, donde nos piden allá, entonces, en el ejercicio, nos dicen, hombre, pues, evalúela, en menos 1, en 0, y en 2, inicialmente, entonces, evalúela, en, menos 1, aquí nos puso, menos 1, entonces, nos dice que da, menos 1, y nosotros podemos verificar, Carlos, que, si evaluamos en menos 1, ¿en dónde, en dónde se evalúa? Pues, en los negativos, y en los negativos, se evalúa aquí, entonces, menos 1, se multiplica por 12, y se le suma 1, así me da, menos 2 más 1, menos 1, y eso es correcto, luego, le evaluamos la función, en, en 0, y en 2, en 0, f de 0, bueno, para no bajar mucho, y no movernos demasiado, aquí ponemos simplemente, la evaluación en 0, y ya en 0, y ya vale 2, y, ¿y dónde evalúa? En la segunda, sí, porque, ya ahí, estamos en la parte, en la que x, no es menor que 0, si no es menor que 0, es mayor o igual que 0, o sea, que evalúa en, en esta parte, o sea, que, a ese número, lo indica por 2, y le suma 2, por eso la imagen nos dio, 2 por 0 más 2, que da 2, entonces, ya evaluamos en 0, falta evaluar, en 2, en 2, como es en los positivos, otra vez, evalúa en la segunda línea, 2 por 2 más 2, o sea, 6, o sea, que la evaluación, en 2, me debe dar 6, y efectivamente, sí, es así, hemos evaluado, en esos puntos, ahora le vamos a pedir que evalúe, es en t cuadrado más 1, entonces, t cuadrado, más 1, que nos pidieron allá, evaluamos, nos dice que, hay un errorcito, nos dice, no, pues, es que ahí, dice que, no puede determinar, el valor de verdad, cuando, cuando está en un valor así, cuando está en un valor simbólico, nos dice que, no puede determinar, el valor de verdad, con los operadores de relación, es decir, que no puede establecer, hasta aquí tenemos una, que cuando entra t cuadrado más 1, pues, él, siempre tiene que, utilizar, entrar a, a revisar, si se cumple esta condición, o si se cumple, o no se cumple, cuando no se cumple, es que se va a parar de esta otra línea, entonces, no nos puede revisar, si t cuadrado, es menor que 0, vamos a, a, no, de aquí, que bueno, pues nos toca hacerla, vamos a hacerlo por ahora, simplemente como deducción, la vamos a escribir en una línea, de texto, vamos a ponerlo aquí, pues, hombre, pues, como, t, es un número real, pues, bueno, aquí, como, t, es un número, real, entonces, su cuadrado, es no negativo, es no negativo, recuerden que sí, por ejemplo, recuerden que cada vez que uno le va al cuadrado un número, nunca le da negativo, por ejemplo, el menos 5, al cuadrado le da 25, entonces, siendo t real, su cuadrado no va a dar negativo, y, luego, ese cuadrado, aumentado en 1, no va a dar ni siquiera cero, porque un número no negativo, si le aumentan en 1, ya da positivo, luego, es positivo, ya que un número no negativo, aumentado en 1, no da positivo, ya que, los números, no negativos, aumentados en 1, siempre da positivo, ni siquiera da cero, no es posible, no es posible, eso es lo que queremos, ponemos simplemente eso, pues no es posible, que esta suma, sea cero, o negativa, porque ninguno de los sumandos, para que de cero, tendría que ser que el 1, sea el inverso aditivo del 1, y 1, no es el inverso aditivo, de un número no negativo, porque el inverso aditivo de 1, es menos 1, y, y no da negativo, porque, no puede dar negativo, la suma de un no negativo, con un positivo, no es posible, entonces, eso también lo, lo escribimos, eso, en este método de solución, reflexiva, de los ejercicios, se requiere poner todos los razonamientos, entonces, justificas, tarea, justificas, porque la suma no da cero, las dos opciones que le quedan es, si dices que de 2 positivo, ¿por qué es positivo? hombre, porque no puede dar ni cero, ni negativo, ¿por qué no puede dar, eh, cero? porque, para que de cero, tiene que ser el 1, el inverso aditivo del otro, y t cuadrado, no puede ser el inverso aditivo de 1, porque, el inverso aditivo de 1, es negativo, es menos 1, y t cuadrado, no es negativo, entonces, justificas, porque esa suma, justificas, porque, t cuadrado, más 1, no es cero, y, luego, justificas, porque, esta misma suma, no es negativa, entonces, esa es una forma de razonamiento, por discusión de casos, y de descarte, entonces, si, si la suma, justificas, porque no es, eh, cero, y justificas, porque no es, negativa, no queda más, ya queda demostrado, que entonces, la suma es positiva, ya con eso, queda demostrado, que entonces, la suma es positiva, es una manera, de razonamiento, científico, muy utilizada, es excelente, se le llama disyunción de casos, y, o descarte, disyunción de casos, y por descarte, lo podemos llamar así, entonces, aquí, porque nos haga el cambio de línea, le ponemos aquí, doble espacio, y así nos queda con cambio de línea, el descrito, y el cambio de línea, nos da con el espacio y todo, es así, nos queda la evaluación, ya, eh, entonces, nos quedó dos cositas, eh, voy a, eh, a dejárselos hasta ahí, y en la próxima entrega, les entre, les mostraré, como esta misma función, la graficamos aquí, en los cuadernos, notebook, con, con maplo.ly, entonces, vamos a ver que, como se hace, pues sencillito, hasta ahora simplemente, eh, repasamos, que, tenemos es, como se escribe en línea de texto, la definición de la función, utilizando el entorno cases de latex, luego, como se define una función, en la línea de código, como se define, cómo se define la función, vamos a poner aquí, y cómo se evalúa la función, es que evaluamos, evaluamos en, en uno, fue en menos uno, eh, evaluamos también en, en cero, y evaluamos también en, en dos, en dos, en dos, nos quedó faltando, en t cuadrado más uno, mmm, bueno, también te lo voy a hacer acá, entonces, para dejar esta evaluación, en una sola línea, usted escribe, eh, print, de imprimir, print, eh, en paréntesis, y pone, a cada uno de los que, quiere que aparezcan, o que muestre, pues, así, entre paréntesis, pone, ah, queremos, a f de menos uno, a f de cero, a f de dos, la evaluación en esos valores numéricos, necesitamos la evaluación en un valor algebraico, entonces, aquí, eh, enter, mire que ya nos da la evaluación, en una sola línea, ah, bueno, pues, en menos uno vale menos uno, en cero vale dos, y en dos vale seis, lo muestran una misma vez, y la evaluación en t cuadrado más uno, pues, según nuestro razonamiento, entonces, tenemos que evaluarlo, como t cuadrado más uno, ya justificamos que era positivo, entonces, y esta función, en los positivos, vale, dos por x más dos, o sea, se evalúa en la segunda línea, entonces, f, f, de, t cuadrado, más uno, es igual a el doble, de este valor, t cuadrado más uno, más dos, y ponemos, t cuadrado, más uno, y, esto simplificado, nos queda, aplicando propiedad distributiva, dos, t cuadrado, más dos, más dos, que me queda cuatro, más cuatro, más cuatro, entonces, así, nos queda, pues, nos queda, pues, ya la evaluación, entonces, la evaluación en t cuadrado más uno, es dos t cuadrado más cuatro, entonces, así nos queda ya terminado el ejercicio, totalmente, para funciones definidas a trozos, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por ver el video.